hola juan craftianos de youtube aquí con un nuevo vídeo para el canal esta vez estamos en el episodio piloto de zona juan temporada número 2 estamos en una review de mods así que vamos a empezar a meterle un día en hacer esto así que no me rechocen con esto empecemos con los con los este bienvenido a la review 30 31 es la nueva versión que sacaron de xbox nuevos bloques tenemos este tipo de arena que se llama arena roja este arenisca roja arenisca arenisca roja lisa y arenisca roja sin nada después de eso tenemos el bloque de granito y bloque de granito pulido si no mal recuerdo que viene el nombre pulido este después del granito pulido sigue la antes y ya antes y ya pulida la esponja porque la tomo como nuevo bloque ok vamos a una cosa cambiaron su textura después seguimos con la tierra tierra por acá la tengo este tierra basta o sea no sólo existe el micelio y la tierra normal el podostol bloque de slime por supuesto el prisma marina este es prisma prisma marina oscura después de la prima de la prima de la p de la prisma oscura sigue el ladrillo de prisma linterna marina y hielo comprimido este es muy resbalos y tengo una prueba con este pedacito de hierba que resbalos definitivamente después del hielo comprimido tenemos tenemos de menos tenemos tenemos se me fue el bloque bueno esto ya lo comentaré en los comentarios ahorita regreso es que o soy yo me están hablando y no es por teléfono bueno ahora sí como les iba a decir me da mucha tristeza yo esto lo hice solo 100% solo solo, 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 solo entiendan bueno ya cambiando de tema seguimos sí ya acabamos con los bloques ahora vamos a todos con qué vamos ya verán a continuación a las nuevas otra aquí sí ya fue exageradamente en nuevas plantas En que tenemos dos plantas Tenemos originalmente A lo que viene siendo La flor normal, la rosa Pero ahora tenemos este tipo de planta Que es orquide... ¿Qué dice? No sé su nombre Alium, azure blue Tulipán rojo, tulipán naranja Tulipán blanco, tulipán rosa Margarita Que es el nombre Tenemos al girazol A la lila, a hierba alta de roble Lecho de grande, rosal Y peoria Y por supuestamente los hongos Aquí les voy a mostrar todas las plantas a continuación Este es el girazol Esto no lo pude poner en macetas porque no me permitió Así que a continuación vamos con los nuevos ítems ¿Por qué tomo unos viejos? Porque no los mostré anteriormente en la primera temporada Tenemos este Este no lo voy a tocar Este y este El dispensador Bloque de nota El pistón, pistón pegajoso Dinamita Y claro, claro ¿Cuándo no va a hacer falta? El bloque de redstone La antorcha de redstone El repetidor La lámpara Este, trampa de cuerda Algo así Acá tengo el mecanismo No se preocupen No se preocupen Gancho de cable trampa Tenemos el detector solar Nocturno Si yo le hago clic Este Derecho Y si quiero, perdón O sea, en Xbox sería el Ay no sé Eso no importa Pero sí sé que le podemos cambiar A modo nocturno Y a modo solar Llegamos a este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí tengo los nombres No puse los nombres de carteles Porque me dio El soltador Mucha flojera El dropper Ah, cómo se ha faltado Esta belleza Este es otro tipo de repetidor Que se llama Comparador de piedra El cofre con trampa Y Ah Ay, qué bonita Qué belleza Esto se llama Este Estructura de armadura De soporte para armadura Exactamente Y después de eso Seguí ¿Qué pasó aquí? Solo Bueno Ahorita las palmas No se preocupen Aquí tengo Un huevito Estoy creativo Obviamente Pues Ah El guardián El guardián Aquí lo tengo Aquí lo tengo No se preocupen En primer lugar Tenemos Al andermite Este es un bichito El hermano De Yo puedo Así diciendo El hermano De ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Del pez plateado Ya que esto Surge cuando un enderman Se te le transporta En segundo Tenemos Ay A la brujita Se sofoca Se sofoca A la bruja Este es este Un mob Este Mob Como le quieran decir X Este Es un mob Este Así No No es pasivo Es este Muy brusco Ya que Aunque tengas armadura Con miles de encantos El veneno Que él te avienta Siempre va a ser Siempre Te va a ser De efecto Tenemos A los elote Ay Recuerdo que la primera temporada Tenía uno Pero ya no voy a poner What to say Y claro Tenemos al conejo El conejo Sale en muchas partes Y no solo come zanahoria Existe uno Para computadora Que es De el conejo Asesino Es como un tipo Cyber Y Se murieron Los guardianes Esto es un guardián Si claro Si yo me pongo En supervivencia Me van a atacar No tengo los privilegios De hospeda Así me da Me da flojera Así ya lo comprarán En las consolas O en Computadora Pesebito A lo que sea Tenemos estos Es un Mob Encontrado En el agua En las profundidades Del océano Y después de esto Vamos A mi parte favorita Claro Si se hizo de noche Vamos a poder Respawner aquí Y si Se hizo de noche Efectivamente Aquí vamos a poder Respawner En nuestro pasillo Por así decirlo Es como Un episodio De Steven Ya creció Ya creció Ya creció A ver Abrimos Ahí está Claro Ya amaneció Tenemos este El bioma de bastón Este es donde Mostramos este bloque De arena roja Arenisca roja Este arenisca Comprimida roja Después pasamos A A A A Jejeje A los picos De hielo Uff Estos Estos picos Están conformados Por hielo Comprimido Como lo podemos romper Si ya sabemos Que se deshace Como el cristal Necesitamos un pico Con encantamiento Este No me acuerdo Su hechizo Lo dejaré en los comentarios Maldito creeper Claro Tenemos este El bioma de la sabana Que está muy padre Esta me gustó Y por supuesto Tenemos la jungla Así que Espero que te haya gustado Sígueme en mi Instagram Pública En tu hashtag JuanCraftGamerZ Tuarte Serás automáticamente saludado Así que Yo soy JuanCraftGamerZ Arrivederci Toma falsa Mi compa Bueno en esta posición Tenemos en las vagonetas Con estos Van Ay No me acuerdo Su financiamiento Es este Así que Vamos a ver No jala Qué raro ¿Por qué no jalas? No jala No jalo Repetición otra vez No jala 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 Gracias.